Estamos en un segmento más de preguntas con el Tony y hoy es un día especial porque tenemos al que quizás fue el primer influencer megaviral en Puerto Rico alguien que ha hecho de todo, televisión, series de Netflix bueno, ¿qué les puedo decir? son tantas y tantas y tantas cosas que de verdad no sé pero tenemos aquí en el gran Joshua Pauta que está pasando gracias por estar aquí sé que vienes a Puerto Rico, estás con tu nena, es un poco difícil las personas que se preguntan a Joshua Pauta no me dan entrevista a mí, esto y lo otro sí, se me ha hecho un poquito difícil yo llevo tiempo ahí es verdad, eso iba a decir ya hemos tratado de cuadrar esta entrevista como cuatro veces y casi siempre te tengo que decir mira, la tengo que dejar para aquí puede ser que cuando yo vengo para Puerto Rico como no vengo mucho ya las últimas veces que vengo, mano, me tienen ajorado de aquí y para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y cuando yo vengo para acá pues sí, siempre que vienes está ocupado con mil cosas tengo la agenda ocupada gracias al señor ¿cuándo vienes? ¿qué es lo más que te gusta hacer? mira, casi siempre cuando vengo para acá siempre estoy en el área oeste cuando vengo para acá, yo lo que vengo es a trabajar yo no vengo ni a vacilar ni a esto, sí me gusta esto es lo más que me gusta la comida de acá en Estados Unidos no hay sabor por allá o sea, tú no vienes tipo vacaciones, jangueos me voy para el conquistador no, 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 yo vengo a trabajar ¿me entiendes? porque casi siempre lo que vengo es una semana o dos semanas lo más que me he quedado es casi un mes pero yo vengo a trabajar y eso es todos los días buqueado la oficina, el equipo de trabajo que tengo me tienen pa, 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 vamos aquí, vamos allá vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro que sí, se me hace un poquito difícil oye, estaba haciendo muchas cosas nuevas pero vamos a entrar a eso yo no sé si tú te acuerdas pero una vez hablamos en la pandemia en un live me acuerdo tuvimos como ahí una mini entrevista yo tratando de hacer cosas nuevas yo decía Manu, porque yo estaba en la misma que tú me acuerdo eso estábamos hablando ahora mismo que fue terrible lo de la pandemia que la pandemia nos hizo a todos como que nos dio un paro, ¿me entiendes? porque a mí me gustaba hacer mucho juntes con influencers para ese tiempo estaba haciendo mucho juntes y ahí pararon todos los juntes tuve que volver a lo que siempre hacía que era La Pauti, Joshua entonces dije, déjame tratar porque eso fue antes de que empezara Molusco con las entrevistas que yo te había dicho entonces intenté pero ya, me acuerdo, me acuerdo sí, pero hiciste unos lives pero tú me dijiste en ese live unas palabras que se me quedaron en la mente no sé si te acuerdas en un live de Instagram tú me dijiste ya a La Pauti la voy a encerrar no va a salir la gente va a ver más de Joshua es verdad ¿por qué? ¿por qué en ese momento tú no querías salir más con La Pauti? lo que pasa fue que yo hubo un momento donde me di cuenta que ya Pauti había tocado su reach había tocado su punto más grande que fue el Choli después que hice el Choli me di cuenta que me metí en muchos revuos en muchas controversias y ¿qué pasa? con estos revuos estas controversias me dañaron un poco lo que fue la imagen de Pauti la gente ya no la veía igual veía a La Pauti como que ya era más personal como que yo me estaba burlando y yo dije déjame darle un pare quería darle un pare pero el problema de eso es que cuando tú te metes demasiado en un personaje y tratar tú de sacar un personaje y yo ahora voy a ser yo me hizo bien difícil la razón del por qué lo quise hacer fue porque quería hacer cosas nuevas entonces sí y Pauti es un personaje que en todo Puerto Rico tío como yo pienso que poco gracias al señor fue un Pauti fue un boom tan y tan grande que en tres meses yo subí 100.000 followers en Facebook a ese tiempo cuando yo empecé para ese tiempo no es como esto ahora no 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 me estabas hablando de eso ahorita papi voy a comprar una caja de velas ahorita para sobrar velas papi una muchacha una muchacha sopló una vela ¿cuántos views tu vos? sobre como 23 millones 23 millones por soplar una vela papi ¿tú sabes cuánto yo tenía que hacer para 23 millones? pues mano yo empecé como Joshua en las redes cuando yo saqué a Pauti eso fue boom porque es que no había ningún personaje que saliera de las redes o sea si había personajes estaban en la televisión Pauti fue el primero con ese concepto y Pauti surgió no era porque yo quería simplemente surgió porque yo no encontraba una mujer para hacer ese tipo de video porque le explicaba en el momento no sabían que era un influencer yo trataba y decía mamá quiero hacer esto contigo vamos a hacer y ellas no entendían porque me puse una peluca empecé a imitar yo por ir para abajo claro y la Pauti no voy a hacer que cuenten la historia de la Pauti porque sé que lo has contado miles y miles de veces pero hiciste todos esos videos que se fueron tan virales a la gente le encantaba la Pauti a la gente le encanta la Pauti hasta que llegó un punto en tu vida que me imagino tú dijiste wow este personaje se fue demasiado de grande ¿cuándo fue que te diste cuenta que la Pauti estaba demasiado de grande y estaba opacando a lo que tú eres Joshua? cuando entraba radio y televisión ay para que me di cuenta cuando me ponían un micrófono y yo no sabía ser yo me decía tienes que ser tú y yo me sentaba yo ¿quién soy yo? ¿me entiendes? me enfoqué tanto cogí mi personalidad y se la metí tanto y tanto al personaje que el personaje era como una capa era como una capa de superhéroes yo me ponía eso y yo me sentía superman yo puedo hacer lo que sea pero sin embargo cuando tú me quitar la capa yo no podía ser ella no podía hacer las mismas cosas que hacía ella y ahí fue que yo dije espérate porque en radio en radio el problema principal era que que yo no podía ni hablar no sabía ni cómo expresarme en televisión yo no sabía ni cómo pararme ni cómo mirar y la gente cuando ya veían que yo no lo podía hacer me decían no tienes que hacer de Pauti pues entonces ponte la peluca pues ponte esto y yo y ahí fue que me di cuenta yo espérate yo tengo que dejar esto tengo que empezar a pero te costó dejarlo como ya llevabas años pensándolo y fue cuando te pasó todos estos problemas que diste ya me costó mucho trabajo yo la cuando la empecé a dejar fue cuando me empecé a meter al gimnasio bien fuerte yo dije pues nada yo me comiento como un tipo de influencer de gimnasio y le saco que me funcionó por un tiempo pero cuando decidí dejarla 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 fue cuando empecé con Michelle que ahí encontré la química y dije espérate yo puedo hacer todo lo que yo he hecho lo puedo hacer con ella y puedo ser yo ahora y ahí fue que yo dije ok ahora empezamos poquito a poquito o sea que este concepto de lo nuevo que estamos viendo de Yocho Apauta que la Apauta no se ha ido ese tema lo vamos a tocar porque la retomaste pero todo fue con Michelle Michelle fue la persona que es tu pareja que te dio la fuerza de decir mira yo quiero que la gente vea más a Yocho Apauta si porque los dos cuando nosotros empezamos a salir los dos estábamos en una posición de queremos hacer esto pero no sabemos cómo ella quería cambiar su imagen ella quería hacer otras cosas ella no quería volver a lo que había hecho antes y yo no quería hacer más Pauti funcionamos como un equipo de trabajo y yo la empecé a ayudar a ella en cuestión de de contenido yo me acuerdo que ella siempre hacía las cosas con otras voces yo no usa tu voz empieza a hablar empieza esto ella me decía no vamos a hacer esto si hacía los TikToks famosos que cogían la voz de alguien empezamos con ideas estúpidas muchas de las ideas eran de las que veíamos vamos a hacer esto de nuestra manera lo que nos encontraba en nuestro flow se nos hizo difícil primero para que nos aceptaran tuvimos casi un año y pico para que nos aceptaran nada más porque el primer era como éramos una pareja demasiado también controversial yo venía de muchos revolucionarios ella también siempre estaba en controversias metidas fue lo que había hecho claro pero en el momento nos logramos encontrar yo creo que eso fue el ok ya sé qué hacer ya sé qué no hacer qué me funciona no sabía eso y está bien bien lindo saberlo como que dos parejas por eso se llevan tan bien esa química que tiene las redes sociales sí porque nos hemos fajado la gente no sabe pero nosotros nos hemos tenido que pasar ¿cómo tú conociste a Michelle? ¿era tu crush de antes? mira ella me había tirado cuando empezó la pandemia me había escrito un mensaje mira vamos a hacer un junte pero yo estaba en Puerto Rico yo aprovecho un día que voy para Miami yo pensaba que ella vivía en Miami y le tiró mira estoy en Miami estás aquí vamos a hacer el junte me dice no yo no vivo por allá por Miami yo estoy en Tampa y yo cuadré con la oficina y me dijeron ah pues nosotros te podemos bajar a Orlando y que ella baje a Orlando pues bajé a Orlando y cuando ella bajó a Orlando yo quedé enchulado todo desde la primera de estos que la vi yo dije shit entonces pero antes de lo que ella se dedicaba llegaste a ver videos de ella no nunca he visto un video de ella no había visto nada de ella yo sé quién es ella y sé lo que había hecho pero para ese tiempo que ella estaba eso era para el tiempo de los de las DVD de los BCI yo no tenía tanto acceso a eso yo vine a tener un celular a los 18 años eso que no no había de esto pero no te miento que sí llegó un momento donde lo vi la presión de las redes sociales la presión de las personas era tan cabronada que si esto que si lo otro y me etiquetaba en el mierda y un día me senté y lo vi me acuerdo que fue el video este bien famoso un mandingo toda esa mierda y yo la llamé y le dije mira mamá vi esto ah ¿por qué diablos tú hiciste eso y lo otro y yo lo único que me acuerdo fue que le dije no es por nada pero tú tienes un talento cabrón tú tienes un talento cabrón yo entiendo por qué eras una estrella a mí nunca me molesto a mí nunca me molesto eso eso es parte de sí que siempre fuiste una persona como que bastante open ella cambió su vida su pasado eso no te define a ti como persona no te define como persona la gente puede hablar un montón de cosas y sí tiraba un comentario pero la razón del por qué nunca me picó ni nunca me sentí incómodo fue por como ella era conmigo yo sé yo sé el tipo de mujer que es ella no importa lo que haya hecho hace 12 13 14 años atrás no te define como persona y ella es un ejemplo bien grande y tú también tienes un pasado yo también entonces yo tampoco soy un santito yo también tuve mis controversias mis revoluciones yo también hice mis cosas yo no puedo juzgar a nadie por lo que ella ha hecho en un pasado ella es excelente mujer yo sé yo he tenido pareja a mí me han enviado preparado un buen plato de comida ¿me entiendes? esa mujer me trata de mí como un rey o sea yo me voy a poner a dañar lo mío porque aquel simplemente está diciendo cosas no, la vida jamás y se nota y felicidades gracias tú sabes está estamos bien gracias al señor eres una persona yo creo que nosotros hemos hablado mucho de esto nosotros nos conocimos un momento donde los dos nos necesitábamos estábamos pasando por cosas bien fuertes y lo bueno de todo esto es que a mí lo más que me encanta es que trabaja es una fajona yo nunca he visto a alguien tan fajón como ella y lo va a lograr y va a seguir por ahí para arriba ya ella lo logró ya ella cambió su imagen completa que duro pero te interrumpí ¿cómo se conocieron ahí? ¿tú la viste? te enchulaste te enchulé y hicieron el video hicimos el video y traté de empezar a tirarle maíz pero yo tenía la presión de que ¿me entiendes? esta mujer porn star que todo el mundo le está tirando maíz papi todo el mundo tú sabes lo que quieres todo el mundo quiere el director grande entonces yo estoy en esta técnica y como que espérate le tiro no le tiro entonces fue bien difícil al principio no te fuiste rápido la técnica fue no, no, no fue bien de esto tenía que estar lo más tranquilo que yo pudiera estar hasta que me dio la oportunidad y después de ahí voy Pau Victoria ya saben Corillo si quieren conectarme tú sabes tú tienes que no te tienes que tirar de una a 20 pesos el consejo monetizando el consejero pero que duro este entonces estabas haciendo los videos con ella que descubriste de Joshua que dijiste coño no sabía que yo podía hacer esto que yo podía lograr y tenía el talento de hacer todas estas cosas pues mira descubrí eso que yo también lo podía hacer por mí mismo que podía hacer cositas y la gente le iba a gustar porque el problema cuando era Joshua y Pauty todo el mundo se enfocaba en los Pauty 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 empecé a dar cuenta que ya el cambio era ya la gente ya no me dicen Pauty cuando yo salgo de la calle si siempre está que me pregunta dónde está la peluca yo en casa yo no jangueo con la peluca pero pero si he notado el cambio y el respeto que me da la gente es como que Joshua cómo estás papá todo bien y eso se siente bien este Netflix saliste en Nicky Young un sueño hecho de realidad papá eso fue yo me acuerdo para ese tiempo yo vivía en Atlanta y a mí me llamó mi manejador que era mi manejador para ese tiempo y me dice como que Joshua te tengo una entrevista tienes que arrancar para Nueva York ahora yo tenía las nenas no podía estaba solo y me dijeron es una serie para Netflix Nicky Young tienes que ir yo mano no puedo tengo las nenas ah pues te vamos a hacer el casting por FaceTime me enviaron el libreto y yo me aprendí las líneas en dos horas entonces tuve que aprender mis líneas eran largas no eran muy largas era una página me aprendí mis líneas las practiqué las practiqué me hicieron el FaceTime y al otro día me llamaron mirabas para Netflix a las dos semanas ya estaba en México y estuve tres semanas por allí grabando papi la mejor experiencia de mi vida me trataron como si yo fuera un actor de Hollywood papi los trailers bien grandes una comodidad yo nunca había visto una producción con tanto billete otra vuelta era demasiado demasiado mucho billete ahí tenían billete yo me acuerdo que mi primera escena fue a las tres de la mañana fue la de quemando el carro esa fue la primera te miraron rápido ahí fue que cuando hice esa primera escena que quemé el carro Jessy Terrero se me acerca Terrero se me acerca y me dice tú has hecho esto antes ¿verdad cabrón? yo le digo no, no, no de ahí me lo gané y salí en la otra serie que fue de Brava y cada vez que tienen un proyecto me llaman eso fue todavía es la hora que te estoy diciendo ahorita que la gente me ve por la calle y me dice Tito es la que hay cabrón esa serie de Odura y tú hiciste un buen trabajo hice un buen trabajo muchos de nosotros era como que Joshua bastúa yo también pero también yo decía Darkiel yo Darkiel Joshua que es esto que este casting que este y le metieron todo yo estuve trabajando con Darkiel y Darkiel yo me acuerdo en esa producción papi ese tipo estaba bien metido pero lo tenían coachado ahí, ahí cuando él le toca la escena que a mí me matan y él empieza a llorar papi cuando yo empiezo a sentir las lágrimas de él cayéndome en la cara yo dije dialo este cabrón estaba bien te digo un personaje pero metido, metido él le metió bien solito ¿tú crees que el éxito de eso es dejarte llevar por un coach de actuación? porque obviamente este ustedes no actuaban yo no tenía coach ¿no tenías coach? ¿fue tú mismo? no, eso fui yo eso fui yo pero sí estudié y me preparé y estuve todos los días que estuve en el hotel con el libreto en la mano o sea, no era un requisito como saber la actuación ellos no te decían eso ellos cogieron a todos los que estuvieran top si tú ves ahí todos los que estaban en la música pegados yo no sabía eso y ahora el respeto gracias pero pensaba que todo el mundo tenía un coach de actuación no, no, no ahí estábamos todos solos a mí lo que me funcionó fue que en las escenas cuando yo estaba en el trailer yo me encontraba con los otros actores le decía papá vamos a practicar esto vamos a practicarlo y lo practicaba par de veces par de veces par de veces hasta que le encontraba el truquito y era lo mismo a mí me gusta a mí el problema es que yo no podía hacer televisión porque a mí se me hace difícil pararme una cámara y hablarle directamente a la cara a la cámara a mí me gusta actuar claro y eso me dieron en el point donde me gusta a mí me gusta actuar y yo lo que tenía era que montar un personaje y ya de así de televisión radio o hacer una serie o alguna película ¿qué te gustaría hacer más a menudo? más a menudo a mí me gusta me gusta mucho la dinámica de lo que es la serie y lo de las películas la televisión es como un capricho la televisión es como un capricho quiero entrar a televisión porque quiero atacar a otro tipo de público pero si me dieras a escoger el show en vivo me gusta más estar en vivo me gusta estar más en la tarima a mí la tarima me encanta me encanta tener la gente de frente poder hacer contacto con ellos es lo mejor que duro tú crees que entrar a la televisión te vino bien siendo un influencer bien conocido tú piensas que entrar a la televisión que yo creo que tú fuiste el primero diría yo algo sí yo creo que de los primeros que empezó a trabajar con contratos Natalia Lugo también sí ya había hecho cositas ya habían unos cuentos que habían hecho cositas a mí claro yo creo que ella también hacía cosas de teatro no sé bien pero así que salían que tú tú eras celular full de campo en la tuya televisión yo siento que para televisión tú tienes que tener una preparación para meterte a televisión porque el juego es totalmente diferente la dinámica es totalmente diferente y a mí en lo personal me afectó te afectaste mucho con la televisión la televisión y la gana ¿qué cosas te afectaron? me afectaron en lo personal me 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 criticaban tanto y me me trataban de corregir tanto y querían que yo fuera algo que yo no era que me jodió yo en un momento donde me jodió donde televisión incluyendo radio incluyendo radio también por eso yo me salía de la radio yo renuncié a la radio porque yo no aguantaba la presión era demasiado cada vez que decía una palabra mala entonces ellos tienen una manera de hablar yo no sabía hablar como ellos yo soy de campo como tú dijiste yo llegué aquí por mis cojones porque trabajé y quise llegar pero sí yo siento que si tú te quieres meter a radio o televisión tienes que tener un buen equipo de trabajo un buen productor que sepa lo que está haciendo que te sepa dirigir porque si no no así que no es solamente tener números soy tal la televisión no se deja basar por eso no porque la televisión te va a pegar ellos mismos ellos lo que les interesa es vender el anuncio y que tú lo puedas hacer bien muchos chamaquitos que no están pegados en la televisión pero sin embargo están haciendo un billete porque le meten a la televisión y están haciendo un buen trabajo y están haciendo buen trabajo hacen un buen trabajo vas a entrar pasando la televisión que tú has hecho de todo ahora mismo hay muchos influencers las redes sociales han cambiado un montón un montón tú que tienes la experiencia de crear esto pues tú creaste esto nadie le decía influencer no había ni un nombre para nosotros que te decía la gente cuando te veía los videitos me encantan tus videitos eso era lo que te decía los videitos pero no había ningún tipo de formato no había manera de monetizar si había influencers pero estaba en Estados Unidos en Puerto Rico no había nadie para el tiempo que empecé y es cabrón el ver como esto ha crecido porque hace esa es la pregunta como están viendo esta vuelta de esta mata salen influencers de esta gente de todos lados de momento salen influencers y quedan unos cantazos que uno se queda como que diálogo pero es como te digo muchos suben muchos caen pero ha sido bonito ver como cada cada uno de ellos ha puesto su granito de arena y esto se siguió creciendo y nos hemos abierto muchas puertas yo gracias a ver que entre televisión radio muchos siguieron detrás después que hice la gira de stand-up comedy muchos empezaron a hacer giras también o sea que nos ha abierto las puertas y nos ha dado para comer eso es lo más importante yo creo cabrón lo importante es que todo el mundo se ayude que todo el mundo ha dado su granito ¿crees que es más fácil ahora mismo que para tus tiempos es más fácil estar pegadito a algún concepto? no tiene nada que ver con más fácil yo creo que el que se tiene que joder como quiera todo el mundo tiene que pasar trabajo no importa que adelantemos o como está en las redes sociales obviamente habrá mucho más pushing y puedes llegar un poquito más rápido pero es como dijimos ahorita no se trata de llegar es mantenerte llegar todo el mundo lo puede hacer todo el mundo puede dar un palo de 20 millones me pegué y subí 500 mil ¿qué vas a hacer después? ¿cómo vas a monetizar eso? ¿cómo vas a evolucionar después de eso? eso es donde la gente se da el verdadero cantazo es que todo el mundo se cae ¿qué vas a hacer después de que diste ese palo de 20 millones? ¿qué vas a hacer? ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿no tienes visión para un proyecto? ¿me entiendes? y ahí es donde yo creo que está el éxito de lo que tú eres de Yucho Apauta lleva 12 años en la vuelta yo lo pienso y digo wow 12 años en la vuelta que siempre ha estado ¿me entiendes? 12 años siempre logró debes tener tu baja tu alta pero siempre la he estado siempre la he tenido pero no he visto esa baja full 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 baja de que se desapareció me ha pasado me ha pasado y he tenido mis bajas donde me he visto afectado como te dije ahorita con los revolucionarios y las controversias pero también he tenido mis altas bien duras y esto se trata de que eso es lo que pasa no todo el mundo aguanta la presión de cuando tú estás arriba de un momento cae ahí es que tú te pruebas cuando tú estás en el piso ¿cuál fue ese momento de prueba que tú diste te fuiste para el piso y no sabías yo estaba a punto de quitarme como como siete veces la 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 más fuerte fue cuando terminé el choli que empezaron todos los remorrusas y todas las controversias y yo caí en una depresión que estuve un año casi un año sin grabar sin subir contenido una depresión bien fuerte yo creo que esa fue la cuando conocí a Michelle ese fue el momento más bajo que yo tuve ahí fue que yo dije no, no, no vamos a empezar de nuevo si esta chamaquita cree en ella porque yo no lo puedo hacer vamos a empezar de nuevo voy a empezar a hacer proyectos pero a mi lo que me ha ayudado en todos estos tiempos estos 12 años es pensar más allá que no han hecho que no han hecho los influencers que yo puedo hacer que no hayan hecho o que me puedo tirar y que maroma puedo hacer siempre estoy pensando más allá buscar más allá más allá más allá donde puedo llegar y que puedo hacer eso es lo que me mantiene oye y hablando de la pauti que la dejaste un tiempo pero volviste si estás con la pauti estás encendido haciendo cosas aproveché cabrón estuvo el movimiento esto de las pelirrojas Yailin y la guerra esa y yo dije chupa el carajo voy a aprovecharme de esto y empecé a hacer guerra como de pelirroja ¿te sientes más feliz ahora mismo haciendo la pauti? ¿te sientes más tranquilo? es que te sea sincero fue bien difícil al principio porque tuve dos los dos años que estuve grabando con Michelle yo la dejé de hacer por completo me hacía una que otra vida pero era bien raro cuando volví a meterme en personaje full noté que la voz me cambió no encontraba la misma voz que tenía pauti no encontraba el mismo delivery cuando fui al estudio a grabar noté que no me salía la agresividad que ella tenía ha sido un proceso en el donde estoy conociendo de nuevo lo que es la pauti y poniendo lo nuevo que he hecho con Jocho estoy implementando jugando 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 muchas personas se quedaron con las ganas de ver la pelea de Gallo y de Ocho y yo también yo también me quedé con las ganas de darle ese cabrón me quedé con las ganas no se me dio el break no se me dio pero es que él también no quería él no quería pelear desde un principio y yo lo sabía él había hablado 20 mil sí pero fue más por tu brazo el problema el principio ya se había salido del contrato cuando yo fallé del brazo el brazo fue después porque me estaban tratando de cuadrar otra pelea estaban tratando de cuadrarla con Juanma pues ya yo guanteaba con él en Chobaponte pero después que se me salió el brazo yo me di ya yo guanteaba con él en aficionado pero tú no crees que Juanma era un derechazo demasiado fuerte no cabrón obviamente fuerte con cojones pero tú sabes tú podías aguantar yo soy mucho más pesado que él pero no tampoco evita que me dé una guana para la galleta yo estaba medio asustado yo estaba como tú puñeta gracias a Dios que se me salió el brazo y no tuve que pelear con él porque hubiera estado cabrón todo chichonado el otro día por un guille no 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 pero ya yo había hecho un par de cositas con él había aguantado con un par de profesionales lo que hace es que ya tanto tiempo inactivo yo pensaba que mi brazo no se iba a dañar pero no ya yo sé que ya no estoy para coger galletas lo paré ahí si lo paraste y estuviste en paz con eso o quieres volver a te gustaría pelear con otra persona yo siempre ese fue mi sueño desde chiquito ser boceador yo siempre quise ser pero estás abierto a eso te gustaría una cartelera me encantaría después de 180 me llamó para hacer una cartelera pero le he dicho que no porque es que ni en el saco le puedo dar no puedo darle el saco le doy el saco y me da un dolor en el brazo que no lo aguanto ¿me entiendes? es como que nada Tacho ya no estoy para coger yo me quedo vistiéndome de mujer me va más cabrón ¿me entiendes? porque yo me quedo con la pelota oye pero esos momentos de de voceo me contaste ahorita y me impresionó que me dijiste que peleaste con con Prichard con Prichard de un clase nocao quedé viendo bombillitas dos días después de ese caso y peleé con él y tú sabes que es lo más que a mí me duele que ese chamaquito yo lo vi en un momento donde la gente lo mira tú sabes cuando alguien ya va a ser grande tú lo sabes desde que tú lo ves y ese chamaquito lo tenía se le veía el estrellato se veía que iba a ser grande ¿tú qué sabes de voceo? ¿qué tenía Prichard diferente a los demás? era muy alto estábamos en 126 libras y yo le llegaba a él por las tetillas por acá abajo por el pecho era muy grande muy largo de brazo daba muy duro lo tenía él lo tenía para ser grande ¿me entiendes? y es una pena es una pena verlo como estaba ¿me entiendes? por un jodio idiota que no pudieron coño que fue ilegal ¿me entiendes? a mí me duele el personal verlo porque yo lo vi en un momento donde él era fuerte ¿me entiendes? y verlo ahora es como que diablos está cabrón está duro está duro eso pero así del voceo el problema del brazo que tuviste lo tienes de chamaquito me habías dicho es una pelea callejera que tuve ahí fue que me di cuenta donde me había lastimado peleé con dos chamaquitos uno era más bajito que yo le logré meter las manos pero no entonces ¿eras cabulero para eso? me encanta a mí me encanta la pelea tú me ves aquí flaquito y me gusta vestirme de mujer pero a mí me gusta pelear siempre he peleado desde chamaquitos bueno los que se criaron conmigo saben entonces este chamaco grande viene a meterme las manos entonces yo me paro con él y cuando yo le supo un gancho él zumbó el mismo golpe que yo entonces se me enredaron las manos y él me cogió la mano me la puso como por aquí encima y me hizo me quito y me arrancó el brazo y después de ahí papá no volvió a ser el mismo y me han hecho operaciones me operaron hace como un año atrás tuve una operación pero no creaste como no creaste esto como se me olvidó la palabra como no yo sé que mi problema fue que yo tengo el músculo rajado desde acá hasta acá atrás y el hueso se me estaba saliendo por el músculo rajado me lo cosieron pero todavía ahora mismo al trite al trite era la palabra no creaste un tipo de trite pero ahora mismo que estamos aquí hace frío yo siento molestia en el brazo cuando lo muevo ya no es lo mismo papá yo no voy a treparme a pelear sin un brazo estos chamaquitos estoy entrenando papá son animales son máquinas nada fíjate si no estoy para coger galletas ya me quedo con los videitos oye me gustaría hablando de los videitos y es que está Pauti me gustaría ver un video de la Pauti y Lola y Lola ese es el video ya nosotros lo habíamos hecho y usted ha hecho el video claro si nosotros grabamos como 5 veces eso es lo que la gente no sabe la gente se cree que nosotros nunca habíamos hecho un junte el primero el primer influencer pero porque mucha gente lo está pidiendo y yo creo que es más por la evolución que ustedes han dado este nosotros íbamos a hacer una canción y me comuniqué con él le gustó la idea íbamos a hacer una canción juntos pero él estaba ocupado con la gira yo estoy ocupado también por acá con los otros proyectos que yo tenía entonces se nos ha hecho un poquito difícil pero abierto abierto vamos a meterle claro eso es para para el público la gente le va a gustar la gente le va a gustar son dos personajes bien fuertes o que sería como el problema sería ¿qué vamos a hacer? hay tantas opciones tienen demasiado ¿cómo nos vamos a hacer tal y qué vamos a hacer? pero sí sí ya yo había grabado con él para ese tiempo él estaba empezando y tenía el personaje ese de la peluca gris primero Lola pero no nos corrió muy bien el video no nos funcionó no sé si ahora yo pienso que ahora va a correr yo pienso que va a ser un palo yo creo que sí está en su mejor momento yo viví en Bayamón para ese tiempo que grabé con él me acuerdo grabé dos videos después cierto los otros días me aparecieron en memoria y lo iba a compartir y se me olvidó pues mucha gente que me dice no que tú grabes que grabes con con ay se me olvidó con Lola con Lola con Lola que grabes con Lola pero no se nos ha dado lo que sé que también está en Miami yo estoy en Cleo Water estoy lejos con Cone está por Orlando Orlando es que él está sí como que era tan lejos de donde está sí como que era estoy una hora cuarenta hasta acá ¿qué cosas tú haces por allá que tú dices wow estoy aquí esto es bien diferente a Puerto Rico a mí lo que me gusta es bueno ¿te gusta vivir allá? a mí me gusta lo que a veces es que cuando yo estoy en Estados Unidos estoy tranquilo estoy tranquilo estoy concentrado en mí en trabajar trabajar y crear hacer contenido cuando yo vengo a Puerto Rico me vuelvo loco me vuelvo loco quiero estar en todos lados metido y me atrasa me atrasa en cuestión de contenidos y trabajo por eso es que me gusta más Estados Unidos me gusta más el sistema ¿qué es lo más que te tienta para atrasarte? como que es que a mí lo que me atrasa aquí de PR es el el joseo el joseo bien difícil aquí tú tienes que estar joseando 24 o 7 para poder tener tus cosas allá estoy más un poco más tranquilo en cuestión de de trabajo y hay tantas marcas hay tantas compañías que están buscando promoción por allá que no tienen quien se las dé que a nosotros se nos hace fácil ok no sabía eso o sea allá las marcas están al día y pagan pagan PR no aquí te tardan como 6 meses en pagar PR no quieran pagar 200 pesos te puedo pagar por un video 200 pesos tú estás loco cabrón no entonces es difícil me entiendes aquí eso es lo que me atrasa allá no allá yo puedo ir bien allí pagan allá hay dinero hay mucho más dinero que acá y todas esas promociones que estás haciendo estás haciendo bajo manejo bajo manejo obviamente la mayoría de las cuando son promociones que son simplemente un video porque depende si es un paquete pues obviamente yo lo paso ya con la oficina si es un paquete si quieres que sea la imagen si quieres que sea este si quieres que sea lo otro pero ya cuando es una sola promoción que lo que tú quieres que te publique una historia o un videíto simple pues entonces eso lo hago yo acá ok que duro ¿con quién extrañas hacer un video? que va tiempo hecho algo con gavilón con gavilón con gavilón siento que que nosotros nos separamos en un punto donde estábamos matando bien duro y obviamente pues el negocio el negocio pues nos hizo tomar pero rompían porque los dos tienen como que se parecen mucho teníamos es que teníamos una buena el flow es como una buena química él tenía una buena química con Pauti con un personaje que él tenía la hall que era rubia que era rubia teníamos una química cabrona bueno nosotros explotamos un montón de sitios un montón de eventos pero ya llegó el momento donde era vamos a hacerlo cada cual lo de uno ¿me entiendes? pero sí con gavilón con el crew que tenía antes que era Gaby que era Natasha Cicel Daniel Travieso pero ya cada cual cogió su su rumbo cada cual cogió su rinda pero creen que pueden reunirse creo que podemos tú sabes con qué nunca grabé que se me quedaron las ganas y estuvimos hablando de ella ahora Natalia Lugo con Francesca siempre se me quedaron las ganas de grabar con ese personaje yo decía coño el personaje vuelve el personaje sí tengo entendido yo no sabía debería hacer algo tengo entendido que va a volver con Francesca ¿verdad? va a volver vuelve uno vuelve pero vuelve a los reírse es que cuando volvemos decimos si te deja chavo ¿me entiendes? hay que hacerlo claro sí ella contó lo mismo lo de Francesca fue un personaje lo mismo le pasa a todo le pasa a todo porque llega el momento la gente dice no olvídate de eso después que cojas like que cojas de esto es que no se trata ¿qué es lo más que te molestaba? entramos en eso ¿qué es lo más que te molestaba? entre la comparación de Joshua ¿qué es lo más que te molesta de ser tan famoso como La Pauti? que nadie me daba el mérito a mí que para todo querían que me pusieran una peluca por eso me encantó cuando hice Netflix porque fueron los únicos que primeramente se me acercaron y me dijeron te queremos sin peluca por eso fue que me metí tanto yo dije no yo tengo que hacer esto cabrón para mostrarle a la gente que yo también puedo hacerlo pero era eso la comparación de que no no pues vamos a coger la Pauti siempre era Pauti y Pauti y yo puñete pero yo lo puedo hacer es que tú dame el play dame la oportunidad pero como también tengo la culpa porque yo nunca hice nada para evitar esas pendejases yo la mayor todo el mundo me lo decía cabrón yo chua tienes que bajarle el personaje tienes que bajarle el personaje tienes que hacer cosas tú pues yo empecé como yo pero me me uno se juquea eso es como exacto los números te juquean y si ya no tienes los mismos números te empieza a trabajar la mente ¿me entiendes? ¿qué hago? cada vez que me empezaba a picar la vena me volví y me ponía la peluca me gustó eso de los números porque mucha gente puede pensar que esto es una carrera fácil pero hay que trabajarla mentalmente ¿qué es lo más difícil para un creador de contenido? que es lo más difícil bueno yo creo que el mantenerse grabando todo el tiempo el estar motivado sin hay muchos de influencers que están saliendo hoy en día que es como que quieren explotar rápido y quieren hacer chavos rápido papi yo estuve cuatro años para poder hacer mis primeros chavitos en eventos de todas las cosas de pendejos que me dieron y yo creo que es eso la disciplina es lo más difícil uno no tiene disciplina todo el mundo puede hacerlo todo el mundo va a llegar va a llegar un momento que tú vas a grabar tanto y tanto y tanto que vas a conocerte y vas a dar palos pero no todo el mundo tiene la disciplina para llegar ahí ¿tú crees que a todo el mundo se le puede dar? todo a todo el mundo todo el mundo que trabaja yo siempre tengo un dicho es imposible fallar cuando tú trabajas duro es imposible cualquiera que esté cabrón yo lo hice yo no tenía ningún conocimiento yo ni siquiera sabía grabarme yo aprendí a editar por mis cojones jugando con la aplicación pero mis primeros videos eran unas porquerías unas porquerías yo empecé con cero like empecé a conocer el algoritmo cómo funciona empecé con fotitos 200, 200 likes 300 pero todo el mundo lo puede hacer si yo lo pude hacer yo siempre digo si yo lo pude hacer cabrón todo el mundo puede es que no tienen la disciplina para estar ahí todo el tiempo todos los días ah no me funciona este pues voy para el próximo voy para el próximo no lo tienen que duro me acordé de algo que me dijo el día me acuerdo que estábamos comiendo en Tessa Roadhouse y él me dice que estábamos hablando de de personal que conocíamos que ha trabajado es malo de ti él me decía que tú eras tan visionario que si tú tirabas un video confirmame si esto es cierto si tirabas un video y tú veías que no estaba cogiendo lo borrabas si ya yo sé ya yo tengo yo estoy tan metido en las redes sociales que ya en 4 o 5 minutos ya yo sé cuántos likes cuántos views va a coger el video si me va a funcionar si no me va a funcionar si no me funciona lo borro a la pata a la que yo vea ya yo tengo más o menos una visión me tiene que coger qué sé yo en 10 minutos ya por lo menos tiene que tener 10 mil vistas por lo menos mil likes y qué sé yo más de 20 comentarios si no tiene esos números yo lo voy a borrar ya lo voy a borrar lo voy a borrar a la pata porque sé que no me funciona así si han parecido así y te has quedado así y la verdad es que mi mujer no era así ella no le importaba ella subía pero ahora como ella me ha visto ella ha aprendido tanto ella es así ahora ella es peor que yo si ella ve que algo no le pasa de 7 mil ella dice no no esto es una mierda tengo que borrar la pata y lo borra es como un mal pero me funciona me ha funcionado cabrón es como retando me ha retando me todo el tiempo no tengo que el otro tiene que explotar no lo ha pasado porque ha hecho un video este el palo todo el tiempo cabrón todo el tiempo y hago una estupidez y la estupidez es la que explota tú sabes que yo aprendí algo también de las redes sociales hay muchas influencers que quieren como que yo tengo que tener el equipo más cabrón las cámaras más cabrón mira sabes que eso no importa las redes sociales un celular un trípode y una luz eso es lo único que tú necesitas creatividad porque en verdad tú te pones a gastar yo tengo un montón de chavos gastados en equipo y no lo uso cabrón no lo uso somos dos somos tres porque uno se juquea habla claro y compras una cámara hoy y mañana sale la nueva la 2.0 y me cago en la madre yo tenía GoPro y decía porque yo tengo dos GoPro ¿para qué? no tengo dos ¿las has usado? no tú las usas cabrón pongo una aquí pongo una acá tú las usas de la única manera que tú vas a usar un equipo de producción es haciendo estas cosas esa cámara yo no la uso por eso las está usando ustedes por eso cabrón es que no las usas no las usas es que estos celulares tú puedes hacer de todo ya yo grabo y todo grabo edito ahí mismo pa 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 lo subo para el carajo pero qué duro qué duro tiene todas esas técnicas que 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 funcionan las redes sociales están metiendo ahí ¿cuántos minutos llevamos ya hablando? he hablado mierda con cojones no no muchachos las cosas son interesantes yo pregunto pues si no hacen tres horas y voy a diario que yo hago tres horas bueno sí mano gracias al señor lo bonito de esto es que la gente me ha dado una oportunidad y que lo más que me gusta es que me han visto crecer la mayoría tú estabas haciendo también unos videos como este en tu youtube entrevistando personas pero de una manera más televisiva ¿qué pasó con eso? intenté hacer ese proyecto pero parece ese proyecto no iba para redes sociales ese proyecto iba para televisión pero surgió una controversia para no entrar en detalles y pues me tumbaron el proyecto pero tú has tenido muchas controversias yo la verdad la realidad no me sé la mayoría quizás a mí nada más que me gusta es la que tú tienes un micropenia ya blaseada madre eso me encantó eso me encantó de verdad que sí ¿te acuerdas cuando te dije que llegó el momento donde estuve una depresión esa fue ¿en serio? ¿lo cuentes bien en serio? ese fue el momento yo creo que más fuerte que yo he tenido ahora me siento mal porque fui un miserable me reí no eso no es nada porque en el momento pues yo jodí con eso con cojones y vacilé con cojones y le saco una gira y le saqué y le saqué show y vendí los show pero llegó un momento donde cuando empezó yo estuve tres meses encerrado en un apartamento y yo no quería salir ¿tú sabes quién es Naldo de Sangre Nueva? Naldo 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 ese cabrón fue el que ¿es un cantante cristiano? Naldo no, no, no Naldo es el que que hizo sácala dale úsala pues Naldo sale en esa canción pues él fue el que me dijo no cabrón tú estás en una depresión muy fuerte vente y empezó a meterme al estudio se mudó conmigo me dijo vente vamos a trabajar porque para ese tiempo también me quedé sin equipo de trabajo yo me terminó un contrato un revolú pasó un revolú cae esa controversia que hay una depresión hijeputa y él fue el que empezó vente me presentaron a Prado y ahí fue que volvimos a ir pero eso estuvo cabrón porque yo estaba vacilando pero cuando tú sales a la calle y la gente empezaba el micropenio y la gente de la micropenio esa gente de la micropenio eso está cabrón está fuerte pero a la hora de la verdad ya la gente ni se acuerda ni nada de eso es como otro contenido más otro pero gracias a Dios todo el mundo me conoció en Puerto Rico gracias a eso cabrón eso me conoció todo el mundo todo el mundo sabía todo el mundo hablando de mi lengua todo el mundo por eso la gente por eso mucha gente si tú te das cuenta quieren vivir de las controversias quieren vivir porque pero eso es algo que yo siempre he dicho hay contro la gente dice no que no hay cosa que sea mala publicidad embuste hay mala publicidad claro que le existe y hay controversias que te paran los proyectos y que te cagas en tu madre hay muchos ejemplos por ahí Will Smith después que dio la galleta ¿ha vuelto a ser el mismo? no la gente no que eso es publicidad no J Balvin después de la tira de calle 13 volvió a ser el mismo no las controversias te afectan por eso es que uno tiene que tener cuidado hay muchos artistas que le pasa eso que caen en el jueguito de la controversia sin saber que eso te daña a la gente te deja de contratar las marcas no quieren verse involucrada contigo afectan me gustó que dijiste eso porque hay muchos influencers diciendo hay que buscar controversia porque eso es que ahora pero eso es lo que pasa el gallo produce controversia 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 pero ya llega el momento que es como que al final esta festa porque somos humanos somos humanos es verdad ejemplo yo los comentarios ahora mismo negativos pues porque de los haters pero si fueran comentarios de cosas que yo hago cosas cosas más fuertes eso te tiene que afectar a la larga te afecta no la gente no entiende que una controversia te afecta te afecta bueno a mi me tenían que quitar las redes sociales a mi me tenían que quitar los celulares ¿me hiciste psicólogo? ¿nunca fui a un psicólogo? no nunca fui pero lo pensé tantas veces porque o sea tú sabes que es todo el mundo hablando de ti y todo el mundo opinando y nadie sabe nada porque nadie nadie está ahí metido pero todo el mundo está opinando como si supieran eso es lo difícil eso es lo difícil pero si uno logra bregar con eso uno puede pero es una navaja de doble fino si que quieres ser figura pública tienes que tener cuero cuero fotito aquí fotito allá pero hay que tener cuero duro si cabrón eso es lo más difícil que duro oye tengo que hablar de este tema porque sabes lo cabrón es que tú también pegas canciones como si crayola de kinder crayola de kinder eso dio duro como si fuera rebota te voy a decir algo a mi no me gustaba esa canción cabrón yo lo odiaba yo salí del estudio yo me acuerdo yo te hablo no me gusta esa canción no me gusta porque nada más grabamos el corito y el manejador me decía no papi confía que eso va a ser un palo al otro día volvemos a esto para terminar el chanteo y llaman a Wiso y cuando yo veo que Wiso la escucha y dice yo voy a tirar ahí Wiso tiro después le enviamos la canción a Yancha para que hiciera el video porque no lo íbamos a contratar para la canción y Yancha también se metió yo dije espérate yo creo que esto va a ser un palo papi zumbamos la canción y a los tres días estaba en el centro de convenciones cantando papi como crayolekin y todo el mundo a cantar para eso yo no hacía video yo me acuerdo yo estaba como en la high eso fue un palo que todo el mundo se vistió de crayola cabrón eso fue un palo un palo un palo un palo eso fue lo que me llevó la carrera a otro nivel ahí fue que empecé a hacer bella arte y empecé a hacer cositas diferentes y no pensaste por un momento como que voy a meterle a ser cantante nunca lo pensé nunca has pensado como yo sé hablando claro yo no tengo la pinta de ser cantante urbano Aaron Howard pero tú sabes que mucha gente quiere de repente mucha gente quiere cantar todo el mundo pero tú también hay muchas influencias que le ha pasado pero que les pasa cuánto cuánto lo han intentado yo creo que dos lo han logrado Lele Pong y Eladio son los únicos dos porque oye Eladio tiene un talento cabrón Eladio fue el que escribió la de Coscullo era del DM o sea él tenía ya un background y ya pero yo siempre lo vi en el área de Pauti yo fíjate yo puedo seguir haciendo cositas de Pauti porque es otra cosa totalmente diferente que voy a hacer yo ponerme a cantarla yo tengo millones tengo dos gatas aquí dos culos allá cuando la gente saque yo no tengo ni un culo ¿me entiendes? como que no iba conmigo iba conmigo o sea que yo lo dejé más en el área de Pauti que duro que duro este bueno pues creo que se ha hablado todo aquí con el gran yo un aplauso pero antes de terminar tengo que hacer las preguntas mías para conocer para que la gente conozca un poco dale cabrón gracias tú sabes por esto que estamos hablando gracias a ti papi súper orgulloso oye pero vienen estas preguntitas que son directos al grano esto es rápido preguntitas del Tony ok preguntitas y bébete agua que es rápido falta mucho para ser con el invitado aparte de que tú tienes a Michelle ¿quién ha sido el crush de tu vida? ¿el crush de mi vida? el crush de tu vida o esta mujer que tú ves no tiene que ser de Puerto Rico esta mujer que tú ves wow Jennifer Aniston Jennifer Aniston Jennifer Aniston sí siempre desde chiquito ese es mi ah pero no es como que alguien que yo pueda tener la sed es de tus dos ¿quién es tu cantante favorito que tú puedes escuchar todo el tiempo? Anuel 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 cabrón me encanta Anuel no sé por qué ¿verdad? tú también me encanta Anuel a mí me encanta y me encanta lo fajón que es que también que a pesar de que están 20.000 revolucion no deja tirar música lo admiro me gusta hay John Zeta cabrón por la historia la carrera John Zeta te gusta mucho la carrera de John Zeta me encanta me encanta la historia de John Zeta está muy duro yo digo Anuel así pero Anuel tiene canciones que todo el mundo escucha a mí me gusta Anuel me gusta Amanece el disco que él tiró después de preso palo tras palo tras palo a mí me gusta con Ozuna las canciones que tiene a mí me gusta mucho ¿qué película tú ves mucho? que tú ves esta película la más que has visto si puedes decirte tu película favorita pues hay mucha pero la primera no me gusta repetir películas siempre estoy viendo películas o algo nuevo siempre estás viendo nuevas no, no me gusta bueno tengo una que sí puedo decir que es mi favorita Casaway de Tom Han que es la que él tiene la bola de voleibol esa es una de mis películas favoritas esa fue la más que yo dije esta película está bien cabrona si tuviera un super poder ¿cuál sería? un super poder wow diablo ser super rápido correr rápido me gusta correr yo creo ¿qué harías si tuvieras eso? que poder más pendejo ¿qué harías si si correa? voy a correr rápido voy para la panadería que huele bicho en vez de guiar que sangre soy un poder bien pendejo rápido resuelve el asunto y te vas y la sigues por ahí yo chateo el porno yo voy corriendo ya hay muchos poderes mejor podría ser como yo pero ya te estás cansando con correr sí sí se encargo yo en el circo corriendo encima de la hueá ¿cuál es tu isla municipio favorita? Mayagüe 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 tu isla municipio es bueno ese es mi municipio tu isla municipio mi isla isla municipio de Puerto Rico isla municipio eso es la me estás haciendo preguntas complicadas para mi cabrón cataño y eso tú dices tu isla municipio la isla municipio que es una isla municipio por ahí está habla claro está Puerto Rico están los municipios vieque y culebra vieque y culebra fui a culebra fui a culebra creo que fue la playa esta ¿cómo es que se llama? la que es bien famosa en PR la flamenco flamenco en culebra o en vieque sí flamenco es culebra sí esa misma esa misma es flamenco fíjate por cierto mi equipo de trabajo me tiró para hacer algo en vieque un show en vieque eso estaría cabrón oye estaría duro yo creo que nadie ha hecho una por ahí eso estaría súper de huevo la gente de vieque la gente de vieque rompe yo he ido vieque pero no he tenido la oportunidad de viajar mucho lo que fui fue una vez a la playa cuando tú vayas a vieque te vas a dar cuenta de lo que tú te vas a quedar como que esto está en Puerto Rico como esta isla las playas pero la gente la gente es como que bien es bien cool claro claro acuérdate yo viven de eso el turismo la gente que vaya para allá también pero lo único que he ido es a flamenco me acuerdo que tuve que madrugar y coger la lancha y no pude disfrutar mucho llegué todo mareado yo soy pendejo para las lanchas para eso pero ya sería entonces flamenco bueno pues te puedo hacer más preguntas pero no te quiero coger así que Joshua gracias por lo que has hecho en las redes sociales gracias a ti por lo que siguen haciendo súper orgullosos de ustedes sigan rompiendo y va a seguir rompiendo así que ya tu sabes sigue las redes de Joshua Pauta Facebook Instagram Youtube sigue a Trendyball que es este estudio que tenemos aquí esto es gracias a Trendyball están haciendo un excelente trabajo bien bonito bien bonito equipo Julio Yampiel Laura Carlos esto está rompiendo esquemas no es la vibra súper buena esto es esta la idea que la gente se sienta aquí en su casa no es como una vibra de bichería no 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 está súper cool y bien nice oye y cuando quieras hacer cosas aquí a la orden también ya saben corriendo no se pongan con calma que el que coge con se uno coge bueno yo pusiera el switch ya está papá muchas gracias gracias